No importa la luz, sobran palabras, acaricia mi espalda así. Sí, bésame despacio, palmo a palmo la piel, ahoguemos juntos el placer. Libérate y entrégate, libérate y olvídate. Todo esto es amor, amor sin barreras, amor sin fronteras, amor de un amigo, amor libre. Respira profundo, yo calmaré tu sed, olvídate del mundo, de tu timidez. Y bésame despacio, palmo a palmo la piel, ahoguemos juntos el placer. Libérate y entrégate, libérate y olvídate. Todo esto es amor, amor sin promesas, amor sin tristezas, amor de un amigo, amor libre. No importa la luz, sobran palabras. Bésame despacio.